¡Suscríbete al canal! 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 No puedo llevar nada más No, no te vayas A ver si te da Supongo que me contará Ah, no, es a un enemigo Pues nada Digo Ahí tienes una escopeta táctica azul, creo, eh ¿Sí o qué? Buena táctica, no me gusta mucho Ya encontraré una, tranquilo ¿Ves lo que yo te decía? Ninguno ¿Lo de las fogatas lo has hecho, Mario? Sí O sea, ¿sabes lo que podemos hacer? Si quieres, lo de me mato y me revive Te tengo un botiquín Vamos a llegar al punto Sí, que con Manolo lo hice el otro día Tiene que ser en partidas diferentes Sí ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Ojo botiquín, otro Si Mira, has visto el camuflaje que tengo de arma Es el de hoy, el nuevo Si, 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 me lo he pillado Está chulo Si, me voy a pillar todos los camuflajes Hola, el fusil mola Vamos a una zona y hacemos lo que te he dicho, si quieres Ok No sé, ya te quitas esa misión Vamos aquí, si quieres Que hay cofres Oh, si, además hay cofres Y escopeta, tienes ahí Oh, perfecto Guau, la ballesta Uy Me partí los dientes Ah, que ya no puedo llevar más madera Vaya Te has dejado aquí un botiquín, eh Ya, ya Ah, vale, vale Oh, Dios El punto El punto Uy, va, va, esperame Vamos Muy bien Es verdad Que lo han cambiado Ahora ya no puedes romper estructuras Con el avión No Lol Ojo Un segundo Mario Un segundo Eso te iba a decir Oh, un cofre grande Escudo Eso Un cofre grande Un cofre grande Yo he visto un cofre y luego el escudo y he dicho cofre y luego el escudo grande Vamos 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 Ahí hay gente creo Si, ahí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué hacemos? ¿Lo intentamos matar? Si, si A uno le he dado 32 Pues vamos ¿Detrás nuestro? ¿En serio? Uno fuera Voy Mario ¿Qué tenemos dentro detrás? Muertos Cuidado Cuidado que tenemos más gente eh Yo me iría en grieta Vale Pues ven aquí porfa Si, ven 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 Píate el loot que puedes de aquí Ya está, ya está Está dentro la... Aquí podemos ir Hay uno eh Allá arriba Si Si ¡No! Me he caído eh Joder, yo también Estoy en la caseta de aquí abajo ¿Dónde estoy? Vaya Ya Oye tío, me vas a dejar ponerla Espera Espera, a ver si me encuentro un Franco Voy ahora contigo eh Vale Vale Cuida eh, va hacia ti Mario Mierda Sí Sí, sí, sí Voy a subirle directamente con la... Muerto Sí Sí, vale Pues espera, voy a por el... O le reventa el culo Aquí más loot eh Sí Sí, aquí abajo Escarroll dorada, Mario ¿Voy a por ella o la has pillado tú? Sí, sí, sí No, eh... Hay una escarroll morada Silenciada, sí Ah, ya tengo una Ah, vale, pues entonces nada Me monta aquí y nos vamos a... Sí Espera No me deje ir para atrás... Uy, boah Ya está, ya está, tira, tira Vale, aquí había más loot, si lo puedes pillar Vale, sí Sí Vamos aquí, donde he matado al tío Si puedes pillar algo, o materiales o lo que sea Sí, sí, sí que puedo pillar Vale, allá abajo hay gente Ciento, le he dado a uno cien Eh, no había aquí una granada o algo... Es que era para joder Sí que la hay, sí Mario, tú no tenías que darle a enemigos ¿Otro lleva cien? Los dos llevan cien, eh Sí, pero desde aquí no creo que llegue a darle No, no, no ha llegado No, no, no ha llegado Uff Hostia, ahí hay gente, Mario Me cago en la leche Sí Bajo, eh, que aquí no estamos dentro Ya, ya, pero espera, que me deja un arma ahí Bueno, aquí sí que estamos En la parte de esta de aquí atrás Nos podemos quedar aquí, eh Sí Por lo que veas Me has tapado toda la visión Me has tapado toda la visión Perdón Mira, 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 ahí hay uno ¿Dónde? Allí No se le ve demasiado bueno, pero... ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Mira, mira? Sí, 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 está saltando Que me ahogo A tomar por culo Toma, Mario No, sin minis llevo Y una mala tenemos allí también Pero hay que entrar en la tormenta No merece la pena Uff, ¿cuántos hay? Vale, igual Tenemos Greta, eh Vale, espera, pongo esto Uh, perfecto Recárgate todo Llevo el saltador, yo también, eh O sea que podemos poner el saltador Perfecto Está ahí, está ahí el pago Siguiendo Vale, ya es donde están todos, eh Los otros están metidos en parque, sí Vale, pongo el saltador ahí Sí Vale, perfecto ¿Y los otros tíos no le van a disparar o qué? Se mueve Se mueve Está detrás del árbol Vamos Aquí, eh, a donde el drop Va A ver si nos sale un lanzacohetes o algo Ahí está otro drop ahí Vale Esto no me iría mal A ver, voy a jugármela, Mario ¿Cómo que te la vas a jugar? ¿Qué haces? Ahí ahí vi a otro drop Ah, nada, está afuera No, está afuera, está afuera Eh, ¿han llegado a la casa o no? No lo sé Creo que sí, creo que hay gente en la casa Sí, eso te iba a decir Creo que sí también Quedan tres personas Creo que un equipo de dos y uno de uno Sí, van así, que los he visto yo Y ahora ahora tenemos Greta Sí, a ver dónde cierra Que no se cierra en la casa, tío Vale, genial, vamos yendo A ver si intenta coger el punto What? No sabía que ahora se puede poner ahora sin más Sí, se pone directamente Qué guay ¿Qué estás haciendo, tío? Ah, refuerzo Estoy viendo ahí construir que parecía Oye, ¿la gente esta se va a encontrar entre ellos o...? No, lo del truco de Manolo solo se hace con... Tío, la gente no se encuentra... ¿o qué pasa aquí? Tienen que venir Ojo, estate atento Ahí, ahí, me están viniendo aquí, están abajo Sí, ya, ya lo he visto Jodo, por los dos lados, que lo sepas Por aquí también, Mario Uno está reventadísimo Uno está súper reventado, ¿eh? ¿Se están pegando entre ellos ahora? Uno está medio muerto, ¿eh? ¿Sí? Sí Vale, están ahí reventadísimos, ¿eh? Tira la grieta Se muere por la tormenta, creo, ¿eh? No sé dónde está Aquí, aquí Ah, sigue vivo Ah, vale 28 Es imposible que le den las balas, ¿o qué? Vale, le he dado dos balas 35 35 ¡Oh! ¡Oh! ¡In! ¡Gracias!